El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 10.000 pesos, el sexto y último de esta nueva familia. En este billete se rinde homenaje a la antropóloga Virginia Gutiérrez y se exalta el paisaje amazónico. El rojo es su color predominante, con cambios de tonalidad. Sus dimensiones son 138 milímetros por 66 milímetros. Circulará simultáneamente con el actual. Mire, toque, levante, gire y compruebe. Son los cinco pasos para reconocer el billete. Mire, se incluye una imagen del rostro de la antropóloga y otra de cuerpo entero con un libro en sus manos. Al lado izquierdo se aprecia una zona de transición de tonalidad, de rosa a gris. En algunas áreas se observan figuras geométricas, con diferentes tramas de líneas finas, en colores verde, café, violeta y gris. Los textos, 10.000 pesos, Banco de la República y el fondo de la palabra Colombia, están impresos en tonos de color rojo. En el reverso, se representa el paisaje de la región amazónica. Sobresalen tres fragmentos de la cinta de seguridad, de color verde. Toque, al tacto se percibe el alto relieve en algunas imágenes y textos. En el anverso, las dos imágenes de la antropóloga. Los textos, 10.000 pesos, Banco de la República y Colombia. Las firmas del gerente general y del gerente ejecutivo. Franjas que incorporan figuras geométricas a los lados del rostro. Cuatro líneas diagonales ubicadas en los bordes laterales. El número 10 en sistema braille. En la parte inferior central, levemente a la izquierda. Levante, las imágenes coincidentes de la flor de la Victoria Regia y del texto BRC, impresas parcialmente por anverso y reverso, se completan al trasluz. También, al trasluz se observan las marcas de agua con el rostro de la antropóloga y el número 10. Al observar la cinta de seguridad al trasluz, se aprecia el texto BRC y la silueta de la flor de la Victoria Regia. Gire. La imagen de la Victoria Regia y de la rana arborícola está impresa en tinta de color cobre y al girar el billete, la rana cambia a color verde. En el reverso, al girar el billete, la cinta de seguridad cambia de color verde a fucsia. En el anverso, al observar el billete en posición casi horizontal, desde la esquina inferior derecha a la altura de los ojos, se descubre el texto BRC en la franja de color rojo. Compruebe. Exposición a la luz ultravioleta. Al exponer el billete a la luz ultravioleta, su superficie debe mantenerse opaca, con excepción de pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo, distribuidas aleatoriamente en todo el billete. En el anverso, la cinta de seguridad muestra fluorescencia en rojo y amarillo, de forma intercalada. La serie, ubicada en la parte inferior, muestra fluorescencia en amarillo y algunas figuras geométricas, patrones, microtextos y la flor de la Victoria Regia muestran fluorescencia en naranja y verde. En el reverso, algunas figuras geométricas, patrones, microtextos y la flor de la Victoria Regia muestran fluorescencia en verde y naranja. Microtextos. En el anverso, al observar con lupa, se pueden leer los textos Banco de la República y BRC. Encuéntrelos en algunas figuras geométricas a los lados del personaje de pie, en dos líneas verticales, una verde a la izquierda del personaje de pie y otra violeta a la derecha del rostro. Encuentre el texto Banco de la República. En el reverso, se lee el texto BRC, en una de las ondas del río debajo de la canoa. La nueva familia de billetes responde a las necesidades de la economía, rinde homenaje a destacados personajes del país y exalta nuestra biodiversidad, convirtiéndola en la nueva imagen de los billetes. Mayor información en www.vanrep.gov.co